Con el objetivo de dar a conocer nuevos proyectos en materia de arte, diseño y desarrollo digital, el Museo Franz Mayer y la Universidad Iberoamericana realizaron la exposición Meta Narrativas, Arte, Diseño y el Desarrollo Tecnológico. Esta muestra reúne el trabajo de 10 artistas, en su mayoría jóvenes. Aquí en el Museo Franz Mayer prácticamente son dos temas, que sería el cuerpo humano, la representación de la figura humana y paisaje. Es muy importante la interacción del público con las piezas, para que puedan obtener un resultado. Por ejemplo, puedes tocar la obra y llevarte una experiencia no solo visual, sino también auditiva. La exposición forma parte de las actividades que se realizarán dentro del marco del X Congreso Internacional de Museos, el cual será del 13 al 16 de octubre. Los ponentes, los cuales se reunirán en la Ibero, el Museo Franz Mayer y el MUAC, reflexionarán sobre cómo los públicos interactúan con la tecnología en los museos, las apps y los museos virtuales. Los temas que se van a tratar serían todos los aspectos en los que interviene el museo, la curaduría, la museografía, la restauración, la conservación, la difusión, los servicios educativos, la comunicación efectiva que tiene un museo con la tecnología. Entonces, en todos los ámbitos, a todos nos llega, o sea, tanto los que elaboran en un museo como los que los estudiamos, como la gente o los visitantes más bien, quienes los visitan. Noticias 22, Alberto Aranda.